Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Diario Récord. Bienvenidos a este segundo video grupal, trabajado por todo el equipo de nuestro portal. Hoy estoy acompañado nuevamente por Erika Vázquez. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. Hola, Erikson. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenos días también. Hola, Erikson. Gracias por la invitación a este segundo video en grupo, como decías. El saludo también para Óscar y Erika. Y nada, esperando también para comenzar esta conversación. En fin, también nos acompaña Óscar. Óscar, ¿qué tal? Hola, Erikson. Luis, Erika, ¿qué tal? Y nada, contento de nuevamente juntarnos y a ver qué temas propuestas. ¿Qué tal? Vamos con el tema muy rápido. A fin de año recordarán que hicimos una especie de proyección de deportistas que podrían clasificar a los Juegos de Tokio si se realizaban este año, dadas las circunstancias y las nuevas fechas de los Juegos y las nuevas fechas de clasificación también. Me parece que esta proyección irá variando según se vaya reanudando todo. ¿Qué les parece, compañeros, si vamos con algunos casos específicos? No sé, Erika, me parece que estás muy al tanto de la información en el atletismo. Sí, bueno, justamente hoy la World Athletics, digamos la Federación Internacional de Atletismo, subió un comunicado en el que expresan que el periodo de clasificación hacia Tokio 2020 recién se va a reanudar el primero de diciembre de este año, recordando que los Juegos se van a realizar el próximo año, entre julio y agosto. Una decisión que justo lo comentábamos también, está sujeta, tal como lo dice el comunicado, a que la situación que vivimos actualmente se normalice, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la pandemia pueda ser controlada y que quizás las actividades se puedan reanudar ya con total facilidad unos meses previos. Pero hasta el momento, digamos, la noticia del día es que el atletismo va a tener un periodo válido de clasificación recién del primero de diciembre hasta el 31 de mayo del próximo año. Entonces, eso nos lleva a que, si bien las actividades se pueden reanudar, digamos, en agosto o en julio de este año, los campeonatos que se den no van a registrar marcas clasificatorias para Tokio. Es decir, los atletas van a poder competir, van a poder hacer, ¿qué te digo?, récord mundiales, internacionales, récord nacionales, pero estos no van a ser válidos. Al menos, hasta el momento, esa es la posición de la World Athletics, ¿no? Igual es una decisión que quizás podría cambiar, dependiendo cómo se maneje este tema del COVID-19 en el mundo. Así es, así es. Todo está, como bien dice el comunicado, sujeto a esta situación un tanto complicada. Pero, hablando específicamente de los deportistas peruanos, Erika, cuéntanos tal vez un poquito de por qué pruebas podrían ir por ahí los siguientes clasificados en este deporte que muchos esperan que sea el que lleve más deportistas peruanos a los Juegos Olímpicos. Sí, bueno, esperamos, bueno, se tiene la esperanza de tener un equipo de maratón, aunque las cosas se han ido un poco complicadas. La misma Inés Melchor hace un par de semanas decía que se veía, y mismo Willy Canchanja también, complicados por las maratones que se habían suspendido. Ahora, este tema de que los Juegos se lleven el próximo año y ya no este, también hace que el periodo de clasificación se alargue un poquito. Si bien en estos meses, digamos que se reanude la competencia en julio hasta diciembre, hasta el momento, ¿no? Tendrían marcas clasificatorias. Sí les va a ayudar muchísimo a recuperar este tiempo de entrenamiento que por el momento lo tienen desde casa y que, como todos sabemos, no es lo mismo que entrenar en un estadio, que entrenar, ¿qué te digo yo? Con máquinas en un car, por ejemplo, ¿no? Que es muy distinto. Pero tenemos, si me pides nombres, tenemos a una Inés Melchor que estaría en búsqueda de su cupo olímpico, a un Willy Canchanja y en maratón también, perdón. Al mismo Mario Bazán, en los 3.000 metros con obstáculos, que hasta el momento tenía un ranking bastante bueno. Igual, o sea, ya sea que vayas por una marca mínima o por el ranking de la World Athletics, necesitas competencia. Y obviamente, ahora mismo los atletas no lo tienen. De pista y campo sí es un poco más difícil, porque digamos que el fondismo peruano es el que saca más cara por nosotros en lo que es el atletismo en Juegos Olímpicos. Pero quizás no perder de vista a una Diana Basalar, a una misma Paula Mautino, que también en sus redes sociales expresa mucho que tiene el deseo de ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces, por ahí te podría ir soltando esos nombres, de marchistas también, para ir terminando una ley de guerra que podría estar cerca, que tiene una buena marca en Sudamérica, por ejemplo. Y a un Henry Campos también, que está bastante cerca, entonces creo que ellos no habría que perderlos de vista. Así es, mencionabas un buen grupo de atletas. Así es que nada, esperemos que todo se renuee y estar bastante atentos a cuándo es que van a volver a competir para poder estar al tanto de que logren la marca clasificatoria. Ahora, vamos con Luis. Luis, ¿qué te parece si nos comentas un poquito alguno de los deportes de raqueta en los cuales estás especializado, por así decirlo? Bueno, si bien es cierto que sus chances o sus opciones de clasificar eran un poco más remotas de haberse dado los Juegos este mismo año, si bien ahora con la postergación de los Juegos, las opciones de Juan Pablo Varillas de clasificar a Tokio aumentan considerablemente. Es cierto, ya se había hecho una nota en diciembre o a fines del año pasado sobre sus opciones y figuraba justamente que son 64 jugadores los que integran el cuadro principal. Ciertamente Juan Pablo Varillas pudo conseguir su clasificación a Tokio de haber sido uno de los finalistas en los Juegos Panamericanos, pero en los cálculos que se sacó en esa nota, por cierto, hecha por Oscar y bueno, secundada por los esfuerzos de todo el equipo, habría que ubicarse en un top 70 o 75, considerando que también son 4 cupos por país, 4 cupos como máximo por país. Entonces Juan Pablo tiene mucho más tiempo de alcanzar un mejor pico de rendimiento, un mejor ranking en la clasificación del ATP, que por cierto, cuya temporada también se ha suspendido de momento, nadie sabe cómo se va a frenar la propagación de esta pandemia, de momento la temporada del ATP se ha suspendido hasta el 7 de junio. Entonces, te vas a indicar que luego de estas fechas Juan Pablo va a tener la posibilidad de volver a ganar terreno en el ranking y avanzar en puestos y por qué no pensar en una clasificación a Tokio. Bueno, bastante interesante lo que dices Luis, Juan Pablo, uno de los deportistas que sin duda le va a beneficiar esta ampliación en el periodo de clasificación a los Juegos Olímpicos. Ahora, Óscar, ¿qué tal? ¿Tú preparaste algún deporte especial también? Sí, yo quería hablar de lo que va a ser el surf, ¿no? Que hasta el momento el clasificatorio que se iba a desarrollar en mayo pasó a junio, pero que seguramente va a volver a ser aplazado no solo por la coyuntura actual, sino que a los Juegos Olímpicos haberse aplazado al 2021 no tiene mucho sentido hacer un clasificatorio tan lejos a los Juegos casi un año antes. Seguramente, yo creo que el Mundial ISA de El Salvador lo van a pasar para fines de año, octubre-noviembre, y ahí se va a desarrollar el clasificatorio a Tokio donde recordemos los participantes masculinos deben quedar entre los cuatro primeros para obtener el cupo a Tokio y las participantes femeninas entre las seis primeras competidoras. Pueden ir hasta tres por género por país al Mundial y a los Juegos Olímpicos hasta dos participantes por género por país. Recordemos que en los Juegos Panamericanos, Luca Messinas y Daniela Rosas consideran el cupo para los Juegos Olímpicos. Este es un cupo país, no es un cupo nominal. Es muy difícil, es cierto, que ellos lo pierdan, hasta el momento lo tienen, y tendrían que ubicarse dos competidores peruanos diferentes a ellos en el Mundial ISA, entre los cuatro primeros. Igual en el femenino, dos participantes mujeres, que podrían ser Annali Gómez y Sofía Mulanovic, entre las seis primeras, para quitarle el cupo a Daniela Rosas, algo que lo veo complicado. Creo que una de ellas, o uno de ellos, puede lograrlo, esperemos que así sea, pero no creo que dos. Así que podríamos decir que Daniela y Luca tienen casi asegurado su presencia también en Tokio, pero vamos a ver cómo se va dando primero la fecha del Mundial ISA, que va a ser clasificatorio para Tokio, y luego de ello, quiénes son los representantes peruanos que van al Mundial, y quiénes van a poder conseguir su clasificación a Tokio 2020, que se va a realizar en 2021. Igual, sin duda, todas estas opciones que has manejado, Oscar, hablan muy bien del momento del surf peruano, ¿no? Tenemos a dos deportistas ya clasificados, uno en cada rama, si bien aún falta lo del Mundial y las condiciones que recién has explicado, tranquilamente estamos esperando otro cupo por ahí, así que bueno, me parece bastante destacable. Ya para ir cerrando, yo no quisiera dejar de comentar lo que había logrado Yuta Galarreta en el judo, él era uno de los deportistas que también habría logrado su clasificación si es que los Juegos se hubieran realizado este año, si bien se ubica en el puesto 43 de la categoría hasta los 90 kilos, por un cupo continental, por un mínimo cupo continental, él habría clasificado a los Juegos Olímpicos. Este, digamos, es uno de los casos favorables dentro de judo, de los casos favorables que teníamos si los Juegos se realizan este año. En la otra vereda, por así decirlo, tenemos a Juliana Bolívar, una competidora que necesitaba de la mayor cantidad de eventos posibles para seguir sumando puntos, dado que recién hace poco, recordemos, obtuvo la nacionalidad peruana, entonces ella no estuvo compitiendo a nivel internacional. El alargar los Juegos hasta el próximo año le permite a Juliana tener un poco más de chances de clasificar a Toki. Bueno, amigos, muchas gracias por esta información que han traído hoy, por estas opiniones, por este buen momento. Nos estamos ya despidiendo. Sí, un gusto, Erikson, que nos hayas invitado a participar en tu columna de Opiniones de Semana, y creo que todos vamos a estar igual pendientes a estas últimas modificaciones que se ven en las distintas federaciones, ¿no? Por el momento podemos especular bastante, porque nada está dicho debido a esta pandemia, y bueno, decirles a todos que se cuiden, ¿no? Que se mantengan en casita. Sí, Erikson, agradecerte por la invitación. Siempre es enriquecedor intercambiar posturas, o en este caso datos, y bueno, la especulación también forma parte de nuestro ejercicio, ¿no? Siempre y cuando sea algo sano. Sí, igual, reiterar el agradecimiento, Erikson, y compañeros, como siempre, como lo dije el otro día, es siempre bueno reunirnos y conversar de deportes, y ya para cerrar, justo el Comité Olímpico Internacional acá, decir que va a avalar todas las decisiones que tomen las federaciones en cuanto al periodo o a los sistemas de clasificación para Tokio 2020, así que va un poco en la línea de lo que veníamos hablando y comentando en la edición de hoy. Así es, bastante bueno este último anuncio que compartes Oscar, y nada, bueno, muchas gracias amigos por acompañarnos, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!